Fuma el barco, fuma el barco Se va llevando, uff, mi diosa sin par Fuma el barco, fuma el barco Se introducen en el océano Y se va llevando, uff, mil recuerdos bravos Y se va llevando, uff, mil recuerdos bravos Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pensar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pensar Se va llevando, uff, mil recuerdos bravos Y se va llevando, uff, mil recuerdos bravos La baraca, los waris, los limas, los ishmas E incluso los ishmas cuando estuvieron por aquí Todos adoraban a estas islas Pensando que sus tierras eran mágicas Ya que cuando llevaban un poco de estas tierras Haciendo cultivos Todo lo que se esperaba En los océanos En los océanos Y en los océanos A esta misma parte Y en la cifra Los recardinos Y en los océanos Los cuáles son ideales para lanzar La isla de Cadizas Y en los océanos Y en los océanos En los océanos Y en los océanos En esta parte De la isla Actualmente Hay personas en la clina Se encuentran pescados En el océano Vamos a ver Estos chicos Que son de la morada En el océanos De la zona Para los caminos Vamos a ver Este día Que es lo que está listo De la zona ¿Cómo que está listo? Carrumes De gran cantidad Así que Los pescadores Ya han dado Como nombre La isla de Cadizas A esta isla que vamos a ver aquí. Por otro lado, verán que esta isla es una isla rocosa, la cual posee unas paredes. Las paredes han sido construidas por la industria de fertilizantes, debido a que la isla Cabinsas es la única frente a Arcaillau que sigue siendo utilizada para la extracción. Y señores, hemos llegado a la cuarta isla y la parte más extrema de nuestro recorrido, que es las Islas Palomino, que se encuentra en la parte izquierda. Y ya vamos a comenzar a ver y bueno, también a oler a esos animales que se encuentran en la parte izquierda. Más de 5.000 lobos de mar que se encuentran pues en las Islas Palomino. Vamos a esperar un momento. Que podía diferenciar entre los machos y las hembras. Los machos son los animales más grandes que vamos a ver, que poseen el cuello más gordo el cuello más robusto y dando a pesar hasta 300 kilos, mientras que las hembras iban a pesar unos 200 kilos. ¡Suscríbete al canal! ¡Al L.P.! ¡Al L.P.! Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar. Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar. Y se va llevando, uff, mi diosa sin par. Y se va llevando, uff, mi diosa sin par. Fuma el barco, fuma el barco, se introdujo en el océano. Fuma el barco, fuma el barco, se introdujo en el océano. Y se va llevando, uff, mi recuerdo grato.